Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Coleccionistas de la Viaja Guardia? Y bueno, a continuación tenemos un video pues un poquito pues nostálgico ya que tenemos aquí ante ustedes algo que me encontré que he estado buscando en estos últimos años y en mi canal de Hermes Games lo hice, hice un unboxing de pues esta caja de soldaditos de plástico que en mi país lo he estado buscando como no tienen una idea que sí lo puedo conseguir en Amazon sí lo puedo conseguir en línea, pero conseguirlos en tiendas es muy complicado de esta marca había visto ya lo que son figuras de dinosaurios o algo así pero nunca me había tocado ver de esta marca, ya la anterior había sido de Bowles creo y pues bueno pues vamos a darle vamos a darle un vistazo a ver qué onda no estamos hablando de que son 101 piezas me imagino que deben de ser 50 y 50 pero se me hace que con todo y lo que son los pedazos estos que vienen pues van a darse las 100 piezas me imagino y a simple vista podemos ver que son de color gris y de color verde me imagino que los grises son los alemanes y los verdes son los americanos siempre ha sido así y pues bueno pues vamos a abrirlo vamos a abrirlo déjame decirte que tiene una cinta cinta muy extraña se me hace que se me hace que vamos a tener que abrirla así nomás en el vídeo anterior un chavo me dijo oye por qué nos dices por qué dices a qué huele porque yo normalmente pues huelo todo huele huele no huele a plástico no huele a nada así que pues vamos a ver cómo están las figuras a ver ahora estas figuras cómo vienen aquí la duda que tengo es de que si se podrán pintar ustedes qué creen se podrá pintar o no yo pienso que no en una de del unboxing pasado de hace como tres años que hice algo parecido me tocó una pieza pues mal hecha y uno de los seguidores me dijo cuánto me vendes esa cuánto me vendes esa y yo no no papá eso no se vende eso no se vende así que pues vamos vamos a ver qué onda este déjame decirles que estos estos soldados pues obviamente van a dar a mi sobrino que gracias a mi sobrino me deshizo unos pasados bueno aquí tenemos un súper carro que uff que bárbaro no quiero saber ni qué modelo es el carro pero pues viene un carro made in china y obviamente pues sí se ve que está muy pero muy guango no muy muy guango entonces está ya salió lo que es el primer carro creo que nomás viene un carro si viene un carro vamos a abrirlos vamos a abrirlos todos 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 y viene esta parte que es como un fuerte viene como un fuerte este para poderlos poner ahí ya había hecho otro unboxing de otros soldaditos pero eran muy básicos muy feos y vienen ahí está pues al menos al menos vienen una dos tres cuatro cuatro vienen cuatro alambres de pugas si o sea al menos para que puedas hacer tu corral el corralito para los para los chamacos y están estos bueno pues primero que nada tenemos este que podemos ver aquí el soldado ojalá y para la gente que esté viendo este video ojalá y para algunos años más tengamos la fortuna de de poder tener la colección de los soldados de la segunda guerra mundial estaría genial tenerlos por lo pronto pues nos estamos acostumbrándose a tenerlos de este de este tamaño y ver la forma de que si se pueden si se pueden pintar o no bueno pues al menos aquí tenemos lo que es esta esta visual tenemos este que es el clásico acostado si podemos ver el clásico soldado acostado con su rifle tenemos este que es el que avisa avisa a un lado si el que dice oye pues vete para allá cual otro bueno este tenemos este que está apuntando si este que va apuntando de color gris tenemos este que es el que tiene una tipo pues azúcar y ahí está como que disparando si va a estar medio complicadón pintar esto pintar esto me imagino que va a estar medio complicado si le tienes que hacer varias capas tenemos este otro pues se repiten no se repiten se repiten lo que son los patrones son pues ahora si que son los mismos díganme ustedes en la caja de comentarios me imagino que muchos empezaron a coleccionar estos cuando eran niños esto es pues ahora si que un pequeño golpe a la infancia díganme ustedes que opinan yo estoy buscando más mira este este está como que aventando una granada este está como que aventando una granada no hay como que este como que está aventando una granada este también bueno este está como que apuntando entonces pues así esta es lo que es la lo que viene adentro de de este de este bote dice mayores de tres años si lo que es este bote y al parecer pues si viene viene importado viene de china pero distribuido por walmart pues es de walmart es del 2019 fíjense esta esta si los pude encontrar en walmart si esta marca al parecer adventius force es muy vendida en walmart en htb entonces pues ahora lo tenemos en esta presentación y pues bueno me gustaría hacer videos con estas no se ustedes como que opinen hacer videos stop motion estaría muy interesante ya más adelante veremos que tal miren esta es otra figura aquí como que hay un mortero si de que están ahí pues ahí metiendo pues el el mortero y están todos igual están de ser como tres o cuatro cuatro modelos pero bueno pues dímelo aquí en la caja de comentarios si tú coleccionabas esto si tú jugabas y pues bueno pues acuérdate de activar lo que es la campanita suscribirte si no lo has hecho y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver